Los ciegos, al igual que les ocurre a los videntes, se sienten molestos cuando el agua les cae en la cara, por lo tanto deben acostumbrarse. La inmersión, junto con la respiración, serán nuestros primeros objetivos. La respiración es también un elemento esencial. En esta fase de familiarización buscaremos simplemente adquirir una frecuencia respiratoria que más adelante el alumno deberá integrar y coordinar con la ejecución de los movimientos. Cuanto mejor conozca el alumno dónde está realizando la actividad, mayor seguridad tendrá en sí mismo. Por ello, el desplazarse por el agua para reconocer el espacio circundante le proporcionará la información de dónde se encuentran los diferentes apoyos para asegurarse y así poder valorar el espacio en relación a su habilidad. La propulsión en estos momentos será muy elemental y se realizará tanto ventral como dorsal. Aunque esta última no es muy del agrado de los ciegos, pues al tener los oídos sumergidos pierden casi todo contacto sensorial con el exterior. La flotación influye en gran medida en el desarrollo del esquema corporal. Debemos tener en cuenta que ésta se consigue mediante la relajación tónico-postural y el equilibrio. Debemos cuidar que el alumno no se aleje de la pared y pueda sentir inseguridad. En niños muy pequeños, 4 a 6 años, se precisa en muchas ocasiones reeducar el esquema corporal del plano vertical al horizontal, por lo que haremos una progresión en tierra firme sobre una colchoneta, para que el niño juegue de una forma dirigida, tumbado, haciendo giros, movimientos elementales como si nadase. Más adelante se puede hacer en vaso de chapoteo, en las mismas condiciones, con una colchoneta, para en el último momento pasar al agua con medios de flotación auxiliar. ¡Suscríbete al canal!